Pues les doy una cordial bienvenida. Nosotros nos encontramos en el paraje de Las Trancas, a 3,960 metros sobre el nivel del mar. Este era, como pueden ver ustedes, tenemos la protección de las paredes, y esto nos facilita no sufrir por el frío, ni el viento, que cuando se viene arrastra con todo, pero en general aquí es un buen espacio para acampar. Como pueden ver, esta montaña es muy noble. Tenemos un bosque que todavía en algunas partes está intacto, hay muchísima fauna todavía, pero cada vez se incursiona gente con armas para cazarlos, están depredando los árboles, y pues a pesar de que se les da una cuota a la gente para que no recoja, por ejemplo, musgo, lo levantan y se lo llevan. La leña, igual. Vale, entonces, pues, lo que nosotros podemos hacer en retribución, pues a esta estancia que vamos a tener aquí, en casi la cima del monte Tlaloc, es no tirando basura, vamos a controlar las fogatas, vamos a hacer fogatas un poquito grandes, pero alejadas de las demás tiendas, y ahí vamos a concentrarnos, porque si queremos tener fogata fuerzas con nuestra tienda, lo único que hacemos es arriesgar a quemar otras tiendas, y la de nosotros. Entonces, vamos a procurar que no suceda eso. Otra de las recomendaciones, si ustedes ven que hay una basura tirada, aunque ustedes no la hayan tirado, por favor, levántela. Esta sería una labor colectiva, y les digo, pues, mínimo lo que podemos nosotros mantener este bosque, ya con el hecho de incursionar en este espacio, pues ya tenemos un... estamos alterando. Sí, es el hombre, el ser humano, sí, más bien, es el que se ha dedicado a acabar con su medio ambiente. Entonces, vamos a procurar eso, sí, es una forma de cuidar nuestro entorno, es cuidar la vida. A todos se les recomendó que trajeran botas, sí, hemos estado corriendo con muchísima suerte, y no ha nevado en estos últimos años, pero por lo general llega a nevar, y cuando cae la nieve, nos llega a la rodilla. Y si ustedes traen tenis, lo único que hacen es arriesgarse a una necrosis en los dedos de los pies, a falsearse el tobillo, y no nada más falsearse, sino que llegan inclusive a rompérselo. Entonces, porque no hay nada que sujete bien un tobillo. Si van a incursionar la montaña, la montaña es bondadosa, pero tampoco permite que cualquier improvisado se adentre en ella. Adéntrense con un grupo, pero con equipo, nunca vayan solos, ¿sí? Ni tampoco, les digo, improvisados, ¿sí? Todos, ahorita, deben de llevar su lámpara. Si no traen lámpara, pues se le arriman al que trae, o a la que traiga, ¿no? Pues este, ya dependiendo, ¿sí? ya un poquito oscura, la luna no está saliendo temprano, entonces, cuando bajemos por la barranca, otra vez de regreso, ya va a estar oscuro, ¿sí? Y este, y no se ve nada, ¿sí? Entonces, este, por eso, si alguien trae lámpara, más bien, si alguien no trae lámpara, la solución es de que se junte con alguien que sí lo traiga, ¿sí? Es una de las salidas. Cualquiera que empiece a sentirse mal, de dolor de cabeza, vómito, mareos, este, entonces, tenemos allá los compañeros paramédicos, que nos pueden auxiliar, tenemos bomberos, tenemos personal de seguridad pública, que nos apoyan en todo, ¿sí? Y, y esta ha sido una montaña que, que nos recibe así, sin problemas, y este, y bien, ha habido muchos problemas en las montañas, aquí en México, porque ya el, el, la criminalidad se ha desbordado, pero, créanme que aquí en, en el monte Tlaloc, todavía se mantiene a raya, ¿sí? Y vamos a procurar que así sea, y nosotros tampoco vamos a dar motivo para que esto cambie. Entonces, ahorita que nos vayamos con toda confianza, dejen sus cosas, pero cierre, dejen sus cosas dentro de su tienda de campaña, ¿sí? Lleven una mochilita de ataque, con lo más indispensable, si van a tener sed, si van a llevar un termo, en fin, este, pues ahí se lo pueden cargar, ¿sí? Vamos a subir a un templo que fue destruido en 1539, y era el lugar donde, estaban presentando ofrendas al dios de la lluvia, ¿sí? A Tlaloc. Entonces, pues nosotros vamos a, a incursionar ahí, vamos a entrar con, con un respeto en primer lugar, porque es una zona arqueológica, en segundo, porque representa, la religión de nuestros antepasados, ¿sí? Entonces, es como si dentro de mil años, quisiera entrar, alguien a la basílica, para los que son católicos, pues este, y nada más hiciera antropelias, pues eso, este, eso no iría con sus convicciones, ¿verdad? Pues vamos a, siempre a presentar respetos, por favor, no muevan las piedras, si ven ustedes, que alguien está moviendo las piedras, díganle que no, que por favor, que lo deje ahí, ¿sí? Vamos a proteger nuestro patrimonio cultural, ahorita estamos en la indefensión completa, a raíz de que se formó una Secretaría de Cultura, que realmente es para comercializar el patrimonio cultural, entonces, nosotros, nosotros como investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, le hemos estado reiterando a los políticos, a los diputados, de que es un error esa Secretaría, pero, ya lleva a un precio esto, entonces, no escucharon los análisis que hicieron, no incorporaron absolutamente nada, no quisieron corregir nada, y en este momento, pues nos encontramos en indefensión, ¿sí? En desaparecer al Instituto Nacional de Antropología, con toda la normatividad, que permite investigar, conservar, proteger al patrimonio, pero, pues, ¿qué les puedo decir? Pues, ya con esto se estaría sepultando la investigación en México, porque dentro de la Secretaría de Cultura, no se contempla la investigación, entonces, quizá, esto sería uno de los últimos proyectos, que se llevarían a cabo, excepto los de salvamento, pero los de salvamento es de que, saca lo que puedas, y, este, porque de todas maneras vamos a construir, ¿no? Entonces, la investigación va en otra línea, ¿sí? Entonces, pero es algo que ahorita, realmente nos preocupa, y, pues, lo queremos dar a conocer, porque lo hemos protestado, y nos hemos arriesgado, inclusive, hasta ir a la cárcel, por nuestras manifestaciones, que hemos realizado, tanto en el Museo de Antropología, en Guadalajara, en Tulum, en todos lados, hemos estado llevando nuestra voz. Entonces, nosotros, le pedimos, que se mantengan al tanto, por favor, porque ahorita, si es una situación grave, inclusive, muchos compañeros contratados, ya no lo están, y se les reduce el salario en 20%, ¿sí? Twitter, ¿sí? Estoy como, arroba, ve arriba al saga, o, este, en Facebook, como, Víctor Arriba al Saga, y tenemos nuestra página, en defensa del patrimonio, de México, este, que es la página de nuestro sindicato, de investigadores, entonces, este, manténgase al tanto, porque de verdad, ¿sí? lo que pretenden hacer, es, vender todo, ¿sí? Ya se, ya el petróleo está muy por abajo, entonces, tienen que sacar dinero para sus, sus lujos, entonces, este, ojalá y que puedan ustedes, este, estar al pendiente, y, si acudiera a un llamado de, de, pues, de los investigadores, que estamos haciendo, esta lucha, pues, este, pudieran acudir, y apoyarnos, ¿sí? Que es una preocupación, principal, para, para todo nuestro patrimonio cultural, bueno, eh, pues, ahorita vamos a subir, y, eh, por donde van ustedes a subir, realmente, eh, son senderos prehispánicos, habían permanecido ocultos ahí, porque, el tiempo, eh, los había tapado con maleza, con aluvión, o sea, con caída de tierra, y no se veían, pero ahí estaban, y entonces, casi naturalmente, todos agarrábamos por ahí, pero cuando se empieza a limpiar, empiezan a quedar ahí los escalones, inclusive en la roca madre, ustedes van a poder ver, esos escalones, por aquí, es donde posiblemente, subían los señores, de la triple alianza, bueno, algunos otros subían, por la, 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 la izquierda, es una pendiente, un poquito más fuerte, pero, eh, se baja más inmediato, pero está más empinado, sí, y este, pero también es parte de este sendero, sí, ustedes van a poder, observar que hay rocas, a manera de los escalones, pero rocas, este, de verdad enormes, y este, y talladas otra vez, en este, eh, en la roca madre, entonces, este, también les pedimos de que si ven basura por ahí en los senderos, recójanla o no tiren basura también, sí, y les digo, pues, son 1.8 kilómetros de este, de sendero subir y bajar, el ascenso lo hacemos en unos 50 minutos, o una hora, pero en el paso, sí, vamos a, a observar cosas, sí, y entre una de ellas, este, hay ciertas siluetas, en la roca, que parece el rostro, de, de una persona, ¿no?, con su frente, su nariz, y su boca, y la mandíbula, en fin, ustedes van a poder, este, observar eso, vamos a poner ahí, a, a designar a, a uno de los compañeros, que, este, que les diga, aquí pueden ustedes observar, más bien van a ustedes llegar, y van a observar que, este, todo el mundo está, hasta sacando la foto, ¿no?, este, y, pues, sin problema van a poder llegar, al templo, y les vuelvo a repetir, tomamos una fotografía, de la, de la puesta del sol, y descendemos con cuidado, ¿sí?, este, nadie se vaya por ahí, a querer, este, arañar paredes, este, o pintarlas, o, este, cualquier otra situación, vámonos, a comportarnos, y caminemos, afortunadamente, el sendero, está para caminar, hasta, platicando, dos personas, es amplio, ¿sí?, y, este, y creo que no van a tener ningún problema, si, se mantienen dentro del sendero, hay una parte, donde, abundan las serpientes, ¿sí?, pero si ustedes todo el tiempo van, ahí, ni siquiera van a saber que, le llamamos, este, ¿cómo se llama?, la peña serpiente, ¿sí?, entonces, este, activo, algo así, el huevo de la serpiente, ya se abrió, pobrecitas ellas que tienen la culpa, no, ellas no tienen la culpa, este, entonces, ahí, no creo, escuchan los pasos, inmediatamente ya se esconden, ¿sí?, ya, ya, ya están, este, mientras tú no las molestes, ellas no, sí, pero ya no las van a ver, sí, ellas no las van a molestar, mientras ustedes sigan dentro del sendero, ¿sí?, eh, alguna pregunta, ¿se escucha? ¿no?, bueno, pues, este, si no tienen más, podemos empezar el ascenso, ¿sí?, eh, tranquilos, caminen despacio, no se aceleren, porque, eh, les repito, estamos a 3,960 metros sobre el nivel del mar, y solamente están respirando el 40%, es oxígeno, entonces, si están, si esto es lo que les entra, pues, les entra menos de la mitad ahorita, y entonces el organismo reclama, ¿sí? no, sino al bur, jajaja, 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 cada quien se sabe, pero es así, cada quien se sabe, bueno, este, en cuanto ya se, se ponga, este, el sol, pues, iniciamos el regreso, y pues, ya se podrán echar su cafecito, este, podrán platicar, y, este, y disfrutar, ahorita, el cielo está muy estrellado, entonces, para los que les guste la fotografía, este, o tratar de entender, un poquito las estrellas, identificarlas, sin problema lo van a hacer, ¿sí? Pues, muchas gracias por estar aquí, por el comportamiento que ustedes tienen, y, eh, esperemos que este, evento, pues, siga así, con este ejemplo, ¿sí? porque tenemos la confianza, tanto de autoridades municipales, estatales, federales, y, y también del parque nacional, de que, eh, este evento, eh, salga lo mejor, sin daños, y todo eso, somos responsables, ¿no? Entonces, por favor, este, los que no traigan, eh, botas, pisen bien, ¿sí? No, no quiero fracturados, o torcidos por ahí, pero si se tuercen, allá está la casetita, con los compañeros que los atenderán. Bueno, pues, nos vemos. ¡Gracias! 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 de esta forma, casi por eso la de su papá se quedó desde el primero lejos entonces es que está mucho alco ahí abajo encontramos el desierto un camarón y el de ahí es la laguna Munro Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Este Juan Bautista Tomás De que ahí aventaban los cuerpos Pero la situación Que él nunca observó una ceremonia Y entonces No lo sabemos Si los aventaban Amortajados o ya lo vaciaban Y eran desechados No lo sabemos Pero lo que sí es de que Vamos a hacer una Esperemos explorar algo Interesante en un futuro Y que Y que nos arroje nuevos datos Sobre esto ¿El saqueó solamente hasta la lápida de los 3 metros? Sí Entonces no detectaron que hay más para abajo Ese fue el de 1928 o algo así 1927 1927 Con Constantine Rickards no había nada En 1954 Estaba ya la fosa Entonces Ahí va, ahí va Entonces Este Les comentaba De que El templo fue destruido En 1539 Por órdenes Paraíjuan de Sumárraga Y desde ahí Permaneció Esto intacto La gente La gente al ver que habían quemado A un cacique O sea A un señor gobernante Sí Este Pues Le tuvo miedo Venir a dejar otra vez ofrendas Y entonces La fueron dejando En otro lado Todas sus O sea No dejaron de ofrendar Siguió Este Ofrendándose a la deidad Pero no aquí Ya Reutilizaron otro espacio Sí ¿Qué más les podría decir de esto? Y pues Otra vez No se pierdan La exposición Los guerreros del monte Tlaloc Porque después Que subían aquí Los tlactuanis Dejaban Sus ofrendas Sí Y esas ofrendas Pues se quedaban Custodiadas Por los guerreros Hasta por una semana ¿No? Por ocho días Dice Fray Diego Durán Entonces Al pasar todo ese tiempo Pues Pues los Obviamente que había un grupo de guerreros Sí Y tenían que ser escogidos Entre Cada elite Cada grupo Tenía que poner a sus mejores Este Guerreros Que aguantaran la El intemperismo Acá arriba Sí Entonces Pues aquí Este Se quedaron esos guerreros Al final Enterraban Destruían todo Sí Y lo destruían Para que Lo usaran los muertos Porque Tlalocan Es el lugar de los muertos Aquí es el paraíso Sí Entonces cuando mueres Te vas al paraíso Al paíso de Tlalo Claro Sí A los otros No Se pueden ir al infierno Pero este No Aquí es el inframundo también Tlalo que es el señor del inframundo Entonces Este Pero no era una cosa así Ay el malo Y que No No para nada Si era el señor de los mantenimientos Era por el que Se daba la vida Sí Entonces Pues Ojalá Y Y les haya gustado Esta visita Mañana Van a observar Un fenómeno óptico Este fenómeno óptico Desde hace Algunos años Nada más Era Casi Objeto Para Unos cuantos Investigadores Algunos investigadores Que traíamos A nuestros estudiantes Y así lo fuimos Involucrando Y de repente Ya era una gran banda De la ENA Que llegaban como 40 50 50 ¿No? Y este Y algunos canijos Hasta Los Les decían No pues vamos al Tlalo Y dice ¿Qué? ¿Cómo es allá? Ah vente Vamos a nadar Y entonces Se venían guaraches Y en bermudas Por ahí se acuerdan Recorran algunos Salticos ¿No? Pero este Llegaban y se Este Y pues ya lo que hice Ahora Ustedes les dan calcetas Le ponen bolsas En los pies Le dan ropa Pues porque el chavo Ahí Bueno también Menso ¿No? Ah venía de Guadalajara No no tengo nada Este Entonces Así empezó esto Y cada Y salió un artículo En México desconocido Que Empezó a llamar la atención Y empezó a venir más gente Cada vez Éramos Como 80 académicos Pero de repente Ya eran 50 Personas Este Montañistas 150 personas Montañistas Por acá Y Y pues empezamos a organizarnos Mejor Porque Eh Darles la protección A todos ¿Sí? No es fácil Y aparte Dejarlos que acampen Por cualquier lado Es nada más Arriesgarlos A que se topen Con una víbora A que Este Eh No sé Sufran Calambres O Si no vienen equipados Pues Este Van a sufrir Bastante Entonces Pues ya tuvimos que Eh Pues organizar esto Lo organizamos Nada más Yo no cobro Porque por ahí luego Estaban diciendo Que cobraba 200 pesos La entrada ¿No? Y dije Ay Si me lo hacen Efectivo El año pasado Hubo 1300 No se hubiera sacado Para la mitad De mi Audi ¿No? Pero este Pero pues Pero pues Para nada ¿No? Yo tengo mi salario De profesor Y pues este Y con eso ya Este Ya la hacemos ¿No? ¿Para qué queremos Más dinero? No Este Entonces Pues así empezó Todo esto Y lo que venía A ver la gente Es ese fenómeno Óptico ¿Sí? Que se le llama Montaña fantasma Así como Tratando de manosear Un poquito Lo místico Lo extraño Lo extraordinario Y etcétera ¿No? Este Que es Tres montañas Que en estas fechas Se ven como un solo macizo ¿Sí? De izquierda a derecha Verían el pico de Orizaba La Malinche Y la Sierra Negra Incluso a veces Se llegaría a ver El El telescopio Que está ahí En la Sierra Negra ¿No es? Y Este El sol ¿Por qué? Porque el sol Durante Seis días Sale atrás De esa montaña Que no existe ¿Sí? Entonces Tienen la cima Así Y Sale El día Once Sale así El once Doce Tres Digo El siete Ocho Nueve Diez Once Aquí Y de repente Se despega el sol Y sale hasta acá El día doce ¿Sí? ¿Qué sucede? Que tenemos un marcador En el paisaje Antropológicamente Históricamente Y todo eso Para nosotros Da un significado Que dentro De este templo Prehispánico Dentro de este Edificio Arqueológico Podamos observar Que del siete Al once Son los De Montemi Dado por Sagún Fray Bernardino De Sagún Nos dice Que del Del siete Al once Están los De Montemi Son los últimos Cinco días Del año Mexica Y después El día doce Primer año El primer día Del año Mexica Se despega Y sale hasta acá Entonces Tienen su marcador En el paisaje Sin ningún problema Desde aquí Observable Todos van a Si quieren Se suben Con su cobija ¿Sí? Este No voy a decir Como Fox De cobija De dos patas Pero no Se suben Con su buena Cobijita Y esperan La salida Del sol Allá ¿Sí? Y este Y ya cuando Ven el fenómeno Este Va a salir Ya se pierde Pero todos Con cuidado Nos vamos a recorrer Hacia el otro extremo ¿Sí? Hacia la calzada Y entonces La montaña Va a proyectar Su sombra Sobre la ciudad De México Pero es una sombra Gigantesca ¿Sí? Entonces Este Estamos hablando Ahorita De un fenómeno De luz y sombra ¿Sí? Y es único En el mundo Estamos ahorita Sobre 4,150 metros Sobre el nivel Del mar ¿Sí? Una pregunta ¿Una vez Se alcance a leer Que sucede Dos veces al año? Sí Pero Este Cuando sucede En la segunda parte O sea Tú cuentas Nueve lunaciones Cada lunación Es de 28.5 28.25 días ¿Sí? Entonces Son nueve lunaciones Y te viene dando A finales de octubre Principios de noviembre ¿Sí? Entonces En ese momento Este Tú puedes regresar Y vas a observar El mismo fenómeno Pero sucede Pero sucede Que tenemos Siempre Mal clima ¿Sí? Sí Siempre mal clima Entonces hubo unos compañeros Que vinieron El año pasado Y Y vieron un halo Así Como que se Se presentó No sé si ande por aquí Este Max ¿No? Pero este Bueno Un amigo acá sacó las fotos Y todo ¿No? Algunos hasta dijeron Ah ya llegó Dios ¿No? Diosito me arrepiento De todo Bueno Este Entonces Eso Si es observable Pero hay muy pocas probabilidades ¿Sí? Muy pocas probabilidades Las lluvias Las últimas lluvias Deberían ser Por el 4 de octubre Por eso se Le llamaba antes El cordonazo de San Francisco ¿Sí? Era lo último De lluvias Y pum Ya se iba Pero ahorita Llega diciembre Y sigue lloviendo ¿Sí? Entonces Es muy difícil Intentar Yo estuve aquí Muchos años Y la verdad Me cansé Y dije ya Mejor venimos en invierno Así Con un poquito de frío Pero este Aguantamos tantito Convivimos Y hacemos algo diferente ¿Sí? También Es este No tener tanta luz artificial ¿Sí? Y al rato que bajemos Van ustedes a observar Las estrellas Que van a estar allí Este Apuntando Para que Con su buena cámara Le saquen foto Oye Víctor Dos cosas La primera Comentarles que Para ver La sombra Si bien se tiene que cambiar De pared Que no lo hagan corriendo ¿No? Para que no se vayan a lastimar Ah sí Claro Claro Este Vamos a cordonar aquí En la fosa Porque no queremos Que este Que vaya alguien Sacrificio Dios Dios Lo de menos es Pues ya le echamos tierrita Y ya ¿No? Pero Este Pero vamos a cordonar Aquí para que no vayan a caer ¿Sí? Por favor Vase con cuidado Nadie corre No corro No empujo No grito A ver De subida ¿Por qué no corrieron? A ver Bueno Entonces Este Cuando ya se acaba Les da tiempo suficiente Para irse a colocar De aquel extremo Y poder observar La sombra Que proyecta El monte Tlaloc Sobre la ciudad de México ¿Sí? Entonces Este Y para algunos Que me han preguntado También De que Si prolongáramos La calzada ¿Hasta dónde llegaría? ¿Sí? Bueno Pues apunta Al tepeyac Oye Este es Este lugar Más antiguo ¿Mandé? Ah Este Es que están parados Ahí algunos Sobre un muro Donde encontramos Aproximadamente Unas Veinte mujeres Decapitadas Y enterradas Bocabajo ¿No has dicho Bocabajo? Sí Ah pues sí O sea Entonces Este Figurillas De cerámica Figurillas de cerámica Pero pues Como estaban decapitadas Y enterradas Bocabajo Le pusimos El muro De las suegras ¿Sí? Por el son jarocho ¿Sí? Que dice Que voy a enterrar A mi suegra Bocabajo Por si se quiere salir Que se vaya más Para abajo Entonces Este Es decir Me decía Ah la antigüedad Eh Parece que hay dos Este Etapas constructivas Pasas a la vista ¿Sí? ¿Sí? Eh La primera etapa Que es un primer encierro Que estamos aquí Antes de los muros Levantados ¿Sí? Esa Eh Posiblemente Perteneció Fue edificada Fue edificada por los Eh Por los teotihuacanos ¿Sí? Y la exterior Ya fue por la triple alianza Pero Eh No es nada determinante Pero parece que hay material Que podría apuntarnos Que esto se nos va un poquito más atrás En el tiempo Pero por lo pronto Este Teotihuacano Teotihuacano lo tenemos confirmado Gracias Ese es Ese Y quisiéramos encontrar El adoratorio primigenio Que este Y ahí estarían las ofrendas Y sabríamos Exactamente Qué civilización fue la que Eh Inició todo esto ¿No? Pero esto como el Eh Como parte de las observaciones Si ustedes van a Cuicuilco El 30 de abril Para ver La salida del sol Lo que ven Es que sale el sol En esta montaña Sí Pero sucede Que el 30 de abril Es cuando subían Los gobernantes A ofrendar a los niños ¿Sí? Hacer la ceremonia grande Aquí Entonces Este Pero Cuicuilco Eh Fue edificado Aproximadamente O sea Con los cálculos Y todo lo que hicieron Pues entre el mil Y el El ochocientos Antes de Cristo O sea Ya esta montaña Estaba apuntando Para dejar Un adoratorio Este Con algún significado ¿Sí? De Cuando se habla De arcaostronomía Se habla de un significado Entre Un Una estructura Prehispánica Y otra En el horizonte ¿Sí? Con su muro La alineación Del muro Y ustedes jamás Van a encontrar Este Muros a 90 grados Bueno En Teotihuacan Sí Pero Este Pero aquí no ¿Sí? Porque cada Este Muro apunta Hacia algún Hacia un significado En especial ¿Sí? Entonces Este Ellos aprovecharon Así Gracias La La arquitectura Recuerdan No sé Si la película Del señor De los anillos ¿Sí? Cuando querían Que llamaran A Convocaran A otro ejército Ahí a otro reino Entonces Le prenden Fuego así Este A las cimas De las montañas Y se van haciendo Un enlace ¿Sí? Este Más o menos Algo así Es este Lo que ellos Estaban haciendo ¿Sí? Entonces Pues ¿Qué más Les puedo decir De esto? Y ahí Este Tú con la experiencia Que tienes Con los estudios Que has Desalcanzado Hasta estas fechas ¿Tú Sabes Por lo que Conoces Si hay algunas Otras cosas Que pudieran Encontrarse aquí Que no has Descubierto? Este Pues sí Pero lo ignoro Si se cree Que por las características Que tiene Comparando Por fuera Por fuera La Aquí es un tapón Del volcán ¿Sí? Hay pura roca Entonces Por fuera Está tallado La roca madre ¿Sí? Y es una Banqueta zigzagueante ¿Sí? Y en la esquina Exacto Pero por fuera Empieza así Como unos labios Grandotes Y todo O sea Todo eso Podría estar Tallado ¿Sí? Este Pues ya nos seguimos Explorándolo ahí Porque acaban de Este De encontrar Al Atlaltecutli Y no quisimos Aguadar a los compañeros Este Templo Mayor Su fiesta ¿No? Entonces Ahí la tenemos Reservada Entonces Hasta ahorita No has Seguido haciendo Investigación ¿Aquí? Sí Ahorita Nos hemos metido A los laboratorios Y pues Nos ha arrojado Muchísimo La turquesa Extraída De Nuevo México ¿Sí? Este Las piedras Verdes O sea El jade ¿Sí? He extraído Todo de la zona Maya ¿Sí? Este Aquí Ofrendados Este Se ha traído Cascabeles ¿Sí? Y que tienen Su rayo Este Marcado Que fueron hechos A la acera perdida ¿Sí? Entonces Pero en Michoacán Hay muchos ¿Sí? Nada más Que la diferencia Que a nosotros Ya le hicimos análisis Y queremos hacer Un comparativo Con los que tienen allá Entonces Hay mucho trabajo ¿Sí? Con lo que ya tenemos Y pues ahí Poco a poquito Vamos a ir Este Liberando esto ¿Y quién te financia? ¿Para qué? Bueno En parte El INA Con mi salario De cinco pesos ¿No? Y este Y en parte El ayuntamiento Que les paga A los trabajadores Los El ayuntamiento Este Le paga a los trabajadores Para arreglar el camino O sea De donde están las cabañas Muchos pasaron las cabañas De ahí para acá ¿Sí? Este Lo hemos estado arreglando Con este Y sin utilizar Absolutamente Ninguna maquinaria Más que puro marro Y Y este Y Y Sin celes Eso es todo Y Y creo que Está quedando Este Decente ¿No? Porque Para los que han venido En otras ocasiones Creo que fue menos El polvo Siempre lo hay Pero fue menos sufrido Para las camionetas Entonces Este Y Y pues Financia Por ejemplo De todas las investigaciones Que hacemos Pues las tenemos que poner En exposición Para que la gente También Este Sepa Este Los resultados Porque al final de cuentas Una exposición Son las resultantes De la investigación Entonces Este Con una temática Claro Entonces Ahí la tienen Otra vez el comercial No falten A la Exposición Los guerreros del monte Tlaloc En el faro de Texcoco Víctor ¿Hasta cuándo Va a ser montada Esta exposición? Hasta el 21 de marzo Sí Después La van Posiblemente Van a Poder verla En la Mecameca Y después La vamos a mandar A Hasta Francia Entonces Este Aprovechen Ahorita No se cobra Oye Yo no he ido Pero entonces Ahí son Monolitos También ¿Cuáles? Figuras que llevaron De aquí Un monolito De Tlaloc Sí Ahí se está exhibiendo Que te digo Que era posiblemente Uno de los acompañantes Del Tlaloc Mayor Que Estaba aquí Bueno ¿Avistamientos De ovnis Según Leí Hay Son frecuentes Por acá El avistamiento No tanto Sino los secuestros De los ovnis Ya estamos Este Abriendo Una línea De investigación De expedientes Secretos X Este Pero No se dejan Abducir aquí Los compañeros Y compañeras No No Donde echan A perrer Las fotografías Los ovnis Es en el Nevada Toluca Ahí sí Ahí tengo fotografías Que me echan A perrer Una bonita panorámica Y hay como 15 Así Una flotilla Terrible En Youtube Subieron el video Y es terrible Terrible Yo les dije Es que son extraterrestres Yo no sé Nada más ahí Se aparecieron Esas cosas ¿Esto es de casa habitación De los guerreros De que se quedaban A liberar las ofrendas Alguna ¿Casa habitación? No Ellos se quedaban afuera Sí Y principalmente De aquel lado Allá es donde están Las ollas de picoles Que se les rompieron ¿Por dónde subimos? Eh no Por fuera de los muros De aquel lado Así Es donde Muy bien Más preguntas Dudas Comentarios ¿No? Bueno Pues en un rato más Este Relájense Saquen fotografías Tienen una vista De 360 grados En aquella esquina En aquella esquina Pueden ver Cerro Gordo Y al pie de Cerro Gordo Este En una diagonal ¿A qué será? Apuntando a la 7 Este Ahí se ve La pirámide de Teotihuacán Y Si está un poco más despejado Se puede ver Este Hasta la pirámide de la luna Si De aquel extremo Tenemos el nevado De Toluca No sé si ahorita Se esté viendo Porque no No he visto nada Este Tenemos la cabeza De la Iztaccíhuatl Y el Popocatépetl Si Y De aquel lado Está la Malinche Pero creo que nada más Se ve la Malinche Este De aquel lado Los llanos de Apan O sea Tienen ustedes Una vista de 360 grados Si Entonces Este Pues disfrútenlo Saquen Esto es único De verdad Esto es único Pocos me creen Que Estar aquí Es Pues es así Algo Diferente Sucede que tenemos Aquí Este Este edificio Esta 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 estructura Prehispánica Es el edificio Más Alto Más grande Y a mayor altura Más antiguo De Mesoamérica Y hasta ahorita Compañeros Que les he mandado Información Este Parece que es del mundo Si Los templos budistas Se encuentran Algunos hasta 4200 metros Sobre el nivel del mar O sea Lo que es el fondo Del nevado de Toluca No Este Del cráter Este Pero El más antiguo Es del 600 Después de Cristo Si Y aquí tenemos Presencia De Teotihuacana Con esta se la matamos Período Tlamimilolpa 300 350 Después de Cristo Si Entonces tenemos El más grande Antiguo Y a mayor altura De Mesoamérica Y del mundo Si Porque muchos dicen Ay Machu Picchu Pues está Si Machu Picchu Está Al pie De una montaña De 6000 metros Si Pero Machu Picchu Está 2800 Es una ciudad Si Ni Tiaguanaco Tiaguanaco Está 3800 Si Y también Es precioso Impresionante Y todo Pero En altura Seguimos Aquí Y aparte En la antigüedad No están rivalizando Y en Europa Quien podía Competir En cuestiones De montaña Sería El muro De Adriano Pero Pues no Tampoco El muro De Adriano También se queda Este Corto Con la altura Y los muros Son más o menos Como eso Están Cortan Inglaterra De la parte Bárbara Del norte Con la parte Sur De los romanos Este Civilizados Entonces Pero van subiendo Montañas Pero ninguna Llega Allá en Inglaterra Ni tienen montañas Así Entonces Este Y Entonces Esto Pues este Pues mientras No nos digan Lo contrario A lo mejor Hay un templo Por ahí En Asia Este Pero pues En estas dimensiones Difícilmente Lo vamos a Va a rivalizar Con este edificio Si Y Y es poco Conocido Esa es la situación Entonces Tenemos que cuidarlo Entre todos No levanten piedras Y si ven a alguien Levantando piedras Voltenle Una pedra En la cabeza Bueno ¿Qué porcentaje De esta construcción Estaba cuando Tú lo empezaste A A levantar O sea Ya estaba así ¿O? No Estaba totalmente Destruido Totalmente Destruido Si Y entonces La inversión Van como Tres millones Y medio Levantarlo Y este En total Un periodo De investigación Son aproximadamente Con el año pasado Estamos cerca De cinco millones De pesos Que realmente Es bien barato En serio Bien barato Digo Es que otros compañeros Llegan Yo me gasté 22 millones Y lo tienen Y lo tienen más Aquí tenemos que subir Todo No hay agua No hay alimentos No llegan tan fácil Los vehículos Y entonces Este es diferente ¿Qué lo derrupo? ¿Eh? Sumárraga Sumárraga En 1539 Ordenó su destrucción Y subieron Alcaldes indígenas A destruirlo Pero la ventaja De los alcaldes indígenas Es de que Lo que estaba aquí Parte de lo valioso Lo ocultaron ¿Sí? Y este Y lo demás Pues lo tuvieron que Derribar Y quemar Precisamente En la esquina Exterior Del templo De este lado Entre la Tetzacualco Y la calzada Ahí hicieron Una hornaza Gigantesca ¿Sí? Entonces Este Y ya todo O sea No había nada Ni siquiera Para este Meter a A hacer análisis De carbono 14 Porque era puro sílice ¿Sí? El sílice Ya es una reducción Al mineral ¿Sí? Y eso pues no nos sirve Para hacer análisis ¿Sí? Pues ese es Gracias Gracias Pues A ver ¿Sabes si las piedras Las acarrearon De algún lado O las encontraron aquí? Eh Las sacaron De los extremos De las laderas De aquí De la montaña Lo que sí trajeron De 22 kilómetros Al norte Es el tesontle No sé si han visto Que hay Tespasante Tesontle ¿Sí? Traían el tesontle Primera Para hacer gravilla Y este Y unirlo A la argamasa ¿Sí? Y hacer Sus este Aplanados Entonces Ese tesontle Eh Eh Pero era Traído de San Juan Tezontla Y donde está La carretera Veracruz Por aquel lado Que sale uno A Calculalpan Ahí Ahí estaba Ese tesontle Es Y Santo Tomás ¿Qué? A Pipilhuasco De esos De esos dos Me resultaron Los análisis Que son los Que estuvieron subiendo Pero ahora Pero ahora Pero ahora bien El volumen ¿Sí? De 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 tesontle Para traer acá Representa Lo que serían 40 camiones De volteo De 6 metros Cúbicos Porque está En todos Los muros Y aparte En la arcamasa Que pusieron A recubrir Los muros Imagínense Nada más ¿Sí? Entonces Este Ese volumen El volumen Que utilizaron De piedra cortada Para Este Digamos Si quisiéramos Edificar algo similar Necesitaríamos 360 camiones De volteo De 6 metros Cúbicos Claro ¿Sí? Pero todo fue Cargado en lomo Pues este Y pues Como se dice El tequio Si es el trabajo Voluntario Pues este ¿El alto de las paredes Es así? ¿Se supone que Tenerse Más agrado? Mira Nosotros Usamos algo Este Que se llama Restitución Del volumen De muros Esa restitución Es Tienes aquí El derrumbe Entonces Esa piedra Regresa a su lugar ¿No? Y vas así Se te acabó Hasta donde llegó Hasta ahí Por eso Mantiene una constante Y todo el muro Mantiene una armonía O sea O sea No trajimos De verdad No trajimos Este Canteros Ahí para que nos hiciera Más piedra Este Nada de eso ¿No? Ni nos sobró piedra O sea La materia No se crea Ni se destruye Solo se transforma En este caso Si lo derribaron Nada más regresamos A su lugar Esto Y es lo que nos dio Con este Con los materiales Que teníamos Ahí en disposición Y se ajusta Al ancho De los muros Que son Dos cuarenta Decido que es algo Monumental Hola Hola Aquí amigos Saludos Igual También Que bonita Experiencia Aquí Lo que nos falta Es el monte Tlal Wow Si 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Si Sí Yo Yo también quiero Salir en la foto Yo se las tomo Todo Porque ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Amén.